hola amigos cómo están hoy vamos a realizar este bonito collar es muy fácil y es muy rápido aparte que se ve muy muy bonito es en hilo chino el material que voy a ocupar es hilo chino que es este este es de la tienda kovitz estos corazones son unos dijes y están bien bonitos vienen dos piezas en el paquetito una argolla tubo de chapa de oro yo voy a ocupar este pero ustedes pueden utilizar el que deseen también voy a utilizar esta mostacilla que son 50 gramos y también es de la tienda kovitz ahora estos son unos exhibidores vienen 20 piezas y esos también nos sirven como para poner las cuentas y que no estén como por ahí regadas lo primero que voy a hacer es tomar dos hilos de 70 centímetros y voy a quemar muy bien las puntas esto lo hacemos por ambas puntas y en ambos hilos ahora ya que tengamos nuestros hilos los vamos a unir así y voy a sacar más o menos lo que vendría haciendo antes del centro de mi collar porque el centro es el que va a ir pues decorado entonces ya que tengamos la medida de donde es más o menos donde queremos la vista de nuestro collar vamos a hacer un nudo simple con ambos hilos así de esta manera voy a calar muy bien y ahora por el otro extremo que es donde nos queda más hilo miren aquí me quedo disparejo pero bueno voy a colocar dos mostacillas en cada hilo las llevamos hasta el final y vamos a tener algo así ahora voy a tomar un tubito y lo voy a pasar también por ambos hilos así de esta manera lo vamos a dejar pegadito a nuestras mostacillas o chakiras como ustedes le llamen semillas ok nada más ahora ya que tengo esto voy a volver a colocar dos mostacillas en cada hilo y nuevamente un tubito miren aquí ya los deje bien paraditas al tubito anterior ahora sí un tubito y lo llevamos hacia esas mostacillas lo vamos a realizar una vez más o si ustedes quieren llenar todo el frente de su collar pues está muy bien lo pueden realizar así recuerden que esto es sólo una idea entonces coloco las dos mostacillas en cada hilo y después el tubito de chapa por ambos hilos lo que pueden hacer aquí es los dijes colgarlos ahí donde están las mostacillas en los como huequitos que se forman ahí pueden ustedes colocar y no hay de que se les mueva el dije entonces pueden ir colocando varios dijes y se va a ver muy muy bonito también miren nada más entonces acá para finalizar vuelvo a colocar las dos mostacillas que pusimos también al inicio pegaditas a nuestro tubo entonces como les digo pueden estar colocando varios dijes o solamente uno tal y como yo lo hice esto ya es decisión de cada quien entonces bueno vamos aquí a colocar es que unas vienen como más chiquitas y unas más grandes pero por eso si queman muy bien su punta la adelgazan no van a tener problema entonces lo llevamos al final y vamos a hacer el nudo simple que hicimos al inicio también pegadito a nuestras cuentas así me encanta como se ve así hasta por una pulsera se ve muy muy bonito y como les digo en los orificios que se formaron con las mostacillas pueden ir colgando los dijes o como yo que solo voy a colgar uno este corazón realmente se ve bien bien bonito y estaba indecisa si usarlos para unos aretes ya ven que viene mucho el color amarillo entonces no sabía pero pensé en el collarcito y dije no mejor lo voy a utilizar por el collarcito y me di cuenta que se ve muy muy bonito yo lo voy a colocar así por arriba de mi tubo no pasa nada ambos son de chapa y así se ve me encantó como se ve no sé no sé ustedes qué piensen ahora para hacer el cierre de nuestro collar es muy simple así como hacemos nuestras pulseras pero estas van rectas voy a colocar así cinta adhesiva y más abajito también así de esta manera entonces con un poquito con unos 20 centímetros de hilo chino vamos a hacer los nudos planos unos macramé yo voy a hacer unos seis nada más algo chiquito y en las puntas es opcional porque nos quedarían dos y dos verdad entonces en las puntas podemos utilizar dos bolitas lisas y listo hacemos los nuditos y cortamos el excedente de hilo o simplemente un nudito sin nada pero también recuerden que esta terminación es opcional porque en las puntas ustedes pueden utilizar un broche perico y argollas y con una extensión por si les queda muy corto o muy largo pueden utilizar una extensión de cadena entonces hay varias opciones para terminar este bonito y fácil collar y si como les digo yo en las puntas voy a colocar bolitas lisas y voy a cortar el excedente de hilo y voy a quemar las puntas aquí voy a cortar el excedente de hilo y vamos a quemar esto es tal y como lo hacemos en las pulseritas de hilo es lo mismo díganme qué les pareció este bonito collar espero les guste y les sea de utilidad los invito a que se suscriban comenten y me regalen un like para saber que les gustó hasta el próximo vídeo y